Saludamos a quienes están con nosotros en este programa. Y seguimos. Agua a los Olmos, agua a los Olmos, atenta a las cinco y media, atención, atención. Escuche, escuche. Está con nosotros en este programa el agua más pura de Melipilla. Agua a los Olmos, con bidones de 20 litros y mucho más. Ubicado en Manso 970, entre Veteranos y Correa, donde está la muralla verde. Atiende de lunes a viernes en horario continuado, de nueve de la mañana hasta las siete de la tarde. Y los sábados de nueve a cinco y media de la tarde. Prefiera agua a los Olmos, la más pura, la mejor calidad. ¡La fuerza! Ahí está con nosotros R&R Servicios, ahí en Yecora, esquina Silva Chávez. Para todos los maestros soldadores. También nos acompaña a esta hora R&R Servicios. Ubicado en Yecora, esquina Silva Chávez. Tiene para todos los maestros soldadores y maestranzas. Arriendo de máquinas de soldar, oxígeno medicinal e industrial. Con cargas, recargas, compra, venta y arriendos de cilindros de oxígeno. También tiene todo tipo de accesorios para soldar. Mangueras para oxicorte, porta electrodo, conectores, nipples y mucho más. Llame ya o envíe un WhatsApp y consulte directamente con Derek al más cinco seis nueve noventa y cinco sesenta y cuatro ochenta y seis ochenta y seis. R&R Servicios, Yecora, esquina Silva Chávez. Saludamos al rey de las cabritas a esta hora también que ya se viene, se instala en Ortuzar y en la plaza. Saludamos en este programa al número uno de Chile, el rey de las cabritas. Ubicado en la esquina del rey, Ortuzar con Valdés y en Plaza de Armas. Ahí está nuestro amigo Jorge Soto con las mejores cabritas, dulcecitas, ricas y calientitas. Y los dulces algodones para los regalones. Y ahora el rico, delicioso y heladito, súper helado, el mote con huesillo del rey de las cabritas. La tradición de Melipilla. Estos son los pendrive musicales rancheros con karaoke mexicano o lo que sea. Ya no más. Llame el siguiente gozado. ¿Qué le gusta la música mexicana, ranchera y tropical? Pida el pendrive de Lalo Catalán a domicilio. Sí, un pendrive musical o con karaoke a domicilio. Con la mejor música del sello LC Producciones. Corridos, rancheras, cumbias y los mejores karaoke surtidos. Más de 600 canciones en un pendrive original y de calidad. Llame ya o envíe un WhatsApp al más 569-930-53-920. Tenemos audios para vender frutas, verduras, lo que necesite. Atento, atento. Atención, grabamos audios para vendedores de la calle que venden en su auto, camioneta, camión, triciclo o a pie. Grabamos un audio para vender frutas y verduras, negocio móvil, abarrotes, pan, artículo de limpieza, artículo de aseo personal, ferretería. Un audio para vender todos sus productos. Son tres horas de publicidad con música de fondo. En 20 minutos estará listo su audio. Todo se envía por WhatsApp o se lo entregamos en un pendrive. Llame ya. Anote, anote. Más 5699-30-53-920. Al WhatsApp. Más 5699-30-53-920. Ahí están nuestros auspiciadores, por supuesto, y vamos a las canciones aquí en Despertando con Rancheras.